Estoy muy honrado de esta oportunidad. Le tengo mucha admiración a esta institución, a su historia, a su enfoque. Muchísimo respeto a su rector, a sus autoridades y académicos que hacen de tripas corazón para entregarnos a cada uno de los dominicanos una de las mejores instituciones de formación técnica de la región. Yo no soy famoso ni importante en esferas de decisión política o empresarial. De hecho, creo que José Armando se equivocó conmigo enviándome el correo o se le acabaron las opciones célebres o reconocidas. Yo soy un profesional común, eso sí, persistente y enfocado. Les cuento que desde hace más de 15 años cambié el enfoque de mi carrera y decidí dedicar el resto de mi proyecto de vida al sector educación. Y hice eso porque no existe una variable más influyente en la vida de una persona, de un país o de una región, porque una sociedad, un país o una región no pueden crecer ni producir mayor bienestar, valor o riqueza que lo que su sistema educativo tiene instalado. La educación es, pues, el ancla o el trampolín. Es nuestra decisión. Fíjense que ustedes aquí, todos, deben haberse graduado del colegio y ahora también tienen un título superior universitario. El promedio de años de escolaridad de la sociedad dominicana, de los adultos dominicanos, está en ocho años. ¿Cuántos años estudiaron ustedes entre el colegio y su proceso profesionalizante ahora? Saquen el promedio y dense cuenta que posiblemente por cada uno de ustedes hay un dominicano allá afuera que tiene cero años de escolaridad formal. Ese es el tamaño de reto que tenemos como país. Así que es nuestra decisión, es la mía. Entiendo y supongo que entonces mi motivo de vida es hacer trampolines. Esa es mi pasión, mi propósito y mi trabajo diario. Hoy se gradúan 379 tecnólogos. Es la onceava graduación del ITLA. Felicidades a todos. 379 tecnólogos que dentro de muy poco irán en breve a integrarse como profesionales en tareas productivas. Un gran éxito, pero aún con retos. Voy a mencionar tres. Uno, acercar cada vez más a las empresas, a nuestros currículum y a nuestro quehacer en las aulas. Dos, contar cada vez con más recursos para que nuestros académicos representados aquí atrás. Que están siempre dando soporte. Puedan desarrollarse plenamente y mejorar constantemente la experiencia de aprendizaje que ustedes viven en sus aulas. Un tercer e importantísimo reto es atraer a más mujeres a carreras técnicas e ingenierías. Lograr eso hará un mejor ITLA y sin duda una mejor República Dominicana. Todos aquí conocemos del déficit de técnicos capaces como ustedes que tenemos. Grandes brechas, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Por ejemplo, en el último informe de la Fuerza Laboral de los Estados Unidos, se estima que actualmente existe un déficit de más de un millón de tecnólogos programadores solo para ese país. Un millón. En nuestro sistema de educación superior completo, yo creo que no llegamos a 600 mil personas. ¿Para que sí? Allá hacen falta un millón de programadores al día de hoy. Ni siquiera esa potencia, con todos los recursos que tiene, logra abastecer su propia necesidad de talento técnico. Todos aquí entendemos la importancia de esta formación técnica superior y profesional. Es una oferta eficiente y pertinente. Una formación profesional, la de tecnólogo, que bien estructurada como se hace en el ISLA, se ajusta al mercado laboral, al sector productivo que muy rápidamente genera valor. Todos aquí también estamos al tanto de los avances que como país estamos haciendo para seguir reconociendo a la formación técnica como pieza clave de nuestro desarrollo. Todos aquí tenemos evidencias palpables de los altos niveles de empleabilidad y las mejoras en los niveles de ingreso que el mercado está reconociendo para los tecnólogos en distintos sectores. Y esto no es solo en República Dominicana. Es un tema de calidad de la oferta y demanda. Pero yo no quiero seguir hablándole de esas brechas. Le voy a hablar de otras. De las humanas. De las personales. De esas brechas que al cerrarlas hacen que nuestro país sea mejor, de manera sostenida y sostenible. Les quiero hablar un poquito de propósito y entrega. La República Dominicana vive momentos importantísimos de transformación. Transformación social, política, productiva, económica. Y necesita de todos nosotros, pero sobre todo de ustedes. Necesita de ustedes, los jóvenes que han invertido en su educación. Jóvenes que han colocado su tiempo, su dinero o el de sus familiares. Y han realizado varios pintos esfuerzos para estar sentados en este solemne y merecido acto de graduación. La República Dominicana necesita mucho, y lo necesita de ustedes. Necesita de sus conocimientos técnicos. Necesita de sus competencias laborales, que de seguro han desarrollado aquí en el ISLA. Pero también necesita de sus ideas, de su pasión, de sus talentos, de su esfuerzo y su compromiso. Necesita de sus oraciones, de su foco, de toda su energía. Deben servir y ayudar a construir una mejor sociedad y un mejor país. Deben salir ahí afuera y entregarlo todo, con pasión y foco. No se queden con nada dentro de ustedes. Pongan todos sus talentos y conocimientos al servicio de su propósito, suyo, no el de otra persona. Su propósito. No se queden con nada, les repito. Porque a modo de recuerdo, un poquito, hace bastantes años, los egipcios, mayas, incas y muchos otros, intentaron llevarse sus pertenencias y supuestas riquezas a la otra vida, enterrándose con ellas. Y déjenme decirles que no lograron absolutamente nada con eso. Así que el tema es encontrar su propósito y entregarse a él. Hagan lo que les apasione sin reservas. Ahora quiero hablarles de que el que no lo intenta, no lo logra. Yo los invito a equivocarse. Sí, equivóquense. Erren mucho. Y fallen en grande. Así es. En grande, cometan errores. Eso quiere decir que al menos están en acción. Pero aprendan. Aprendan de cada error para que puedan mejorar al siguiente intento. Intenten cosas una y otra vez. Cosas nuevas. Persistan. No pierdan la esperanza. Prueben y prueben hasta que lo logren. Acepten el fallo como una parte esencial para lograr los objetivos. Es parte del proceso. Y créanme lo que les voy a decir. Cuando salgan allá afuera a trabajar, donde el 100% de su tiempo está en el trabajo, a ejecutar proyectos, a cumplir contratos, a hacer consultorías, ustedes van a fallar. En algún momento las cosas no van a salir bien. Se van a sentir hasta avergonzados en algunos casos. Y no hay duda de eso, pero les digo, abrácenlo cuando ese momento llegue. Reciban el error. Reciban el error. Díganle, te estaba esperando. Aprendan de él. Pero nunca se conformen. No se derrumben. Confíen en el carácter que junto a sus familias han forjado y en la preparación que aquí han recibido. Y vuelvan a la carga. Cada uno de ustedes, como decía el rector, tiene el entrenamiento y la preparación para ser exitosos. Pero la pregunta que yo les hago es si tienen lo que se necesitan para intentarlo, para fallar y levantarse. El tema aquí, y escúseme que sea repetitivo, es que si nunca fallan es que ni siquiera lo están intentando. Por ahí existe una frase que dice que para lograr algo que nunca se ha conseguido hay que hacer algo que nunca se ha realizado. Entonces, y para reflexionar, imagínense o traten de ponerse dentro de muchos años, pensando en todas las ideas que no persiguieron o en todos los talentos que no utilizaron. Ahora regresen aquí y los invito a que eso nunca les pase, a que utilicen todo lo que tienen. Tomen riesgo. Sueñen en grande, pero recuerden que los sueños sin metas son puro aire, no van a ningún sitio. Tengan metas claras. Tengan metas de vida, proyectos de vida. Desglósenlo en metas de años, en meses, en semanas, en días. Salgan cada mañana con una listica, con micrometas del día. Consigan esas pequeñas victorias. Como hablamos, no todo se va a conseguir, pero al menos se va a ir avanzando. Hay que ser persistentes y planificados. Consistentes y disciplinados. Estamos en un mundo de muchas dimensiones, de millones de distracciones, de múltiples canales. Y además, como si fuera poco, todo eso al mismo tiempo. Con muchísima información, alguna muy relevante y actualizada, y otra que es pura basura. Que confunden. Muchos posts de Instagram, toneladas de tweets, Facebook, chats, stickers de los rectores. Pero les recomiendo que no se confundan. No por hacer muchas de esas cosas superfluas, se logran los objetivos. Nunca confundan moverse y hacer ruido con progreso. Lo que quiero decir con esto, es que cualquier persona se puede subir en una caminadora, enfocarla hacia el este, recorrer 200 kilómetros arriba de ella, y no llegar a Punta Cana, que era su objetivo. Así que, en ese caso, hubo movimiento, pero hubo cero avance. Mantengan el foco. Caminen sobre tierra firme. Y tengan sus objetivos claros. Y trabajen duro, muy duro, para lograrlos. Le atribuyen una frase al señor Thomas Jefferson. Que dice así. Yo creo mucho en la suerte. Y me he dado cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo. No sé si le ha pasado a algún compañero, tú dices, ¿qué cheposo, te fue bien en el examen? Y el otro ahí diciendo, bueno, sí, serán las 25 horas que tú dices, y que tú no. Entonces, no hay atajos. Quiero concluir recalcando que nada, pero absolutamente nada, le gana al trabajo duro. No existen atajos. Así que aprendan a disfrutar ese camino y a nutrirse del mismo. En la vida, lo que los va a definir a cada uno de ustedes será el esfuerzo, su ética y su compromiso con su propósito. Sean agradecidos de lo que tienen, humildes, comprometidos y trabajadores. Sean serios, sean gente buena y persigan sus sueños. Muchísimas gracias por aguantarme. Ya se pueden despertar aquellos que se durmieron y sacar sus celulares. Ha sido un honor y les deseo lo mejor. Aplausos. 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 Aplausos.